Mujer de fuerza, fortaleza, el amanecer que todos desean ver, la calma de una tempestad interminable, los brazos que abrazan cuando se busca seguridad, la respuesta a tantas dudas, la palabra sabia y cálida, cuando se haya perdida, el orden de tanta locura. Hay madres que solo se tienen que dedicar a ser madres, como si eso de ser madre no fuera ya poca cosa, ver a tu hija, a tu hijo nacer, reconocer su rostro en tu rostro, su vida en tu vida, y sus pasos en tus pasos, depositar en ella la esperanza. El esfuerzo, tu pasión por la vida. Ver a tu hija crecer, ser testigo de sus primeros pasos, de las primeras lágrimas, de los golpes que da experimentar la vida. Escuchar el sonido de sus palabras, y en ellas sus sueños e ilusiones, su pasión por la vida. Entregar a él la confianza, brindarle la seguridad, el amor y la libertad. También hay madres, a las que no se les permite ser solo madres. Se lo impide la barbarie, el horror, la guerra, la injusticia, la desaparición, la cárcel, la muerte. Pero también las hay luchonas, aguerridas, que se levantan sin demostrar lo que sienten, que muestran una carita alegre y contagiosa, una sonrisa que lo cambia todo, y pasa sus días dando siempre lo mejor de sí. Pero tan mísero es este mundo, que habiendo ser tan hermoso como tú, se atreven a hacerte daño, arrebatándote al ser amado de tu lado. Todo por enojo, capricho, envidia, o porque no quieren verte feliz. Te hieren de la peor manera. ¿Tú que eres libertad? Aprisionan lo que más amas. Lo que cuidas con tanto esmero de no hacerse daño. Otros son los que te separan para hacerte llorar, sufrir. Quebrantarte en silencio a cada momento en llanto. Solo de pensar en el ser amado que está lejos. Hay hijas e hijos asesinadas, muertos, destrozadas, y el odio que los mata no pregunta si es la hija o el hijo de una madre. Ese hijo, esa hija arrebatada, destrozada, asesinada, pudo haber sido la tuya, la mía, la nuestra. Madre que sin demostrar que le falta un pedacito de su corazón. Que vive con angustias, que come por comer. Porque sabe que tendrá un día más y tendrá que levantarse. Y luchar por alguien más. Tener el valor. Y decir, hoy puedo. Alguien más por quien debe sacar fuerzas y no demostrarse caída. Callar su corazón, demostrando siempre alegría. Convirtiendo sus lágrimas en risas. Hay hijas desaparecidas. Hijos desaparecidos. Y no hay abrazos de hijo que aligeren sus angustias. Ni palabra de consuelo, ni oración capaz de curar su dolor. Ese hijo desaparecido. Esa hija desaparecida. Pudo haber sido la tuya. El mío. La nuestra. Madres que demuestran toda su angustia en una mirada serena. Tranquila, como si no pasara nada. Aunque por dentro. Se desmoronan. Hay hijos presos. Hay hijas presas. Y esa madre de un hijo preso también anda pagando la misma pena de encierro. Y sus pasos se rompen cada visita. Al cruzar las rejas. Y dejar encerrados un hijo y su esperanza. ¿Qué saben aquellos que separan madres e hijos del dolor de la ausencia? Madres que sufren desprecios, humillaciones, las peores críticas. Y de todas esas cosas negativas. Se han hecho fuertes y capaces de todo. Hay días que nuestros familiares en huelga de hambre. Hambre de justicia. Hambre de libertad. Ese valor. Esa alegría. Esa fuerza. Ese coraje. Solo lo tiene una mamá con una hija. Un hijo preso. Desaparecido. Asesinado. Que lo dan todo por ellos. Y pasan por encima de lo que sea. Mamás valientes que son fuertes como una roca. Que luchan por ver salir a un hijo de la cárcel. O buscar incansablemente al pedacito de su corazón que ha desaparecido. Preocupada todo el día. Todos los días pensando en cómo estarán. No pasarán hambre. Frío. Sufrirán algún dolor. ¿No les harán daño? ¿En dónde estará? Madres que deciden no callar. Y romper con el estigma que las buenas normas les imponen. Gritar que mis hijas. Tus hijos. Nuestras hijas. También son las suyas. Madres que deciden cargar el peso de un dolor colectivo. Pero también de una lucha que no cesa contra el silencio. El olvido. La discriminación. La barbarie. La cárcel. La muerte. Esa madre es la tuya. La nuestra. La mía. La que quiero con todo mi ser. La cárcel. 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 La cárcel.